Buen día, mi nombre es Lina Bell y yo le estaré hablando sobre las neuronas. Las neuronas son un tipo de células especializadas que se localizan en el sistema nervioso central. Su función es transmitir señales a través de impulsos. Estas lo hacen con rapidez. Sus partes son las dentritas, el núcleo osoma, el cuerpo celular, el axón, las vainas de mielina, el nodo de Jambier, las células de Schwann y el axón terminal. Las neuronas se van a clasificar dependiendo del tipo de prolongaciones. Serán multipolares cuando la neurona tenga varias prolongaciones. Puede ser bipolar, que es cuando la neurona tiene dos prolongaciones, una hacia el sistema nervioso periférico y otra hacia el sistema nervioso central. Puede ser pseudounipolar porque tiene una sola prolongación, pero su núcleo se va a encontrar al lado. Y puede ser unipolar cuando solo tenga una sola prolongación hacia debajo. Las neuronas también realizan lo que son las hipnasis, que es un tipo de conexión. Dependiendo de las hipnasis que realice, pueden ser axosomáticas, cuando el axón se comunica con el soma. Pueden ser axodentríticas, que es cuando el axón se comunica con las dentritas. También está lo que es las hipnasis axosónicas, que estas se comunican el axón con otro axón. Las neuronas también van a tener lo que son neurotransmisores, que no son más que mensajeros químicos que emiten señales. Estos pueden ser excitadores, inhibidores y moduladores. Ejemplo de estos está la serotonina, que ayuda a regular lo que es la memoria y el aprendizaje. La cetilcolina, que ayuda a los movimientos musculares. Las endorfinas, que ayudan con el humor y reducción del dolor. Para finalizar, está lo que es la adrenalina y el glutamato. La adrenalina, que ayuda a regular la presión arterial. Y esta hace que uno responda rápidamente ante un impulso. Y el glutamato, que ayuda a los procesos mentales como la memoria. Hasta aquí mi video. Espero que le haya servido de ayuda. Muchas gracias.